El fin de semana el mundo de la narrativa gráfica y la ficción llegaron al centro de convenciones de la ciudad universitaria WAP en Puebla durante la sexta edición de la Feria Internacional de Comics 2019, FICOMICS. El evento juntó con 50 autores y especialistas nacionales e internacionales quienes durante tres días compartieron sus nuevos proyectos, anécdotas y experiencias para fomentar el hábito de la lectura a través del cómic. Lean por favor, además es inevitable, tenemos que leer todo el tiempo, todo, hasta un anuncio, entonces la verdad es que hay que leer, pero hay que leer cosas que valgan la pena y si podemos leer cómics, qué mejor. Durante la Feria se realizó el sexto encuentro de autores de cómics y entre los invitados especiales asistieron el historietista James O'Barr, autor de la novela gráfica El Cuervo, así como Carlos Lobo Cuevas, artista mexicano que ha trabajado para Marvel. Roberto Iván González, poeta y escritor egresado de la WAP, y Mario Castañeda, famoso actor de doblaje y voz de Goku en la popular serie Dragon Ball, así como Kiara Bautista, reconocida ilustradora mexicana cuyos personajes tienen miles de seguidores en redes sociales. El secreto está en nunca dejar de ilustrar, siempre dibujen, 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 si no les gusta lo que les quedó sigan practicando y tengan fe en sus hobbies, o sea, si realmente les apasiona la ilustración, siempre hay un mercado, no solo el cómic, está en muchas áreas de diseño, toda esta vida tiene diseño, todo requiere ilustración. Ficomic contribuye año con año a enriquecer la cultura tanto de los estudiantes de la WAP, como del público en general a través del contacto directo con los autores y nuevos valores de la industria. Los invito a que consuman cómics y libros mexicanos, de verdad que denles una oportunidad, hay propuestas muy padres, no todo es Marvel ni DC, y en estos eventos se encuentran una gran variedad para todos los gustos, para chicos grandes y todo tipo de cosas, de géneros. Además, se organizaron talleres con diferentes procesos creativos, como novela gráfica e ilustración, conferencias magistrales, presentación de nuevos títulos, y mesas de análisis, entre otras actividades. El cómic se ha convertido en uno de los principales canales para que los jóvenes desarrollen el gusto y hábito de la lectura. Por esa razón, la universidad creó también la primera cómic-teca, única en su tipo en todo el país, y continúa fomentando la pasión de autores y lectores por el mundo del cómic. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.